¿Es usted adicto al celular? ¿Duerme con él? ¿Va al baño con él? ¿No lo puede soltar? Bueno, un estudio en los Estados Unidos indica que la mitad de todos los adolescentes o teenagers dicen ser adictos a su celular. Y como nos explica Blanca Rosa Vilches, muchos padres también. El estudio fue realizado a nivel nacional y los hallazgos sorprendieron aún a los que trabajan buscando un balance entre la tecnología y la sociedad. El hecho de que los jóvenes reconozcan que son adictos a sus aparatos es importante. El hecho de que los papás reconozcan que manejan y están usando su teléfono al mismo tiempo. Y el hecho de que una de cada tres personas que entrevistamos diga que esto es causa de conflictos y de discusiones en casa. Efectivamente, de las familias que fueron entrevistadas, un 59% de los padres y el 50% de los adolescentes admitieron estar adictos a sus dispositivos móviles y la mayoría los revisa al menos cada hora. El 56% de los padres chequea sus teléfonos mientras van conduciendo, incluso cuando llevan niños en el vehículo. El 77% cree que los teléfonos distraen a sus hijos mientras están en familia. Y el 36% dijo que esto causa discusiones diarias en casa. Tenemos la ilusión de que estamos haciendo varias cosas a la vez y nos paramos y dividimos la atención en varias cosas, pero nos demoramos más en terminar cada una de las cosas que queremos hacer. Madres como Leslie han tomado medidas drásticas. Yo no le dejo celular a mis hijos. Su hija Leslie, de 10 años, no tiene celular. Ellas me dicen que sí que tengo que tener porque soy una niña grande y los varones también me dicen eso. ¿Tú sientes la presión? Sí, de tener teléfono. El mejor consejo para los padres es hablarle a los hijos con el ejemplo, porque en esta, como en otras áreas de la vida, los hijos tienden a imitar lo que hacen los padres. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.